¡Eh! ¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo en Portal 2 Si te interesan 60 dólares más, llama a un asistente de pruebas y díselo Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo Si nos dejas despiezarte, ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar como si nada Vale, esto va a ser muy complicado Estoy viendo que... Que hay que hacer un montón de cosas Por ejemplo, ¿esto para qué? No sé Vale ¿Qué? No sé exactamente para qué estoy haciendo esto, pero vale A ver, ¿qué pasa? Ah, o sea, si hay esto... Si hay esto, no corro rápido No llego Vale, a ver Voy a poner aquí Tampoco llego Bueno, he llegado No sé para qué exactamente quería llegar aquí Pero he llegado No tengo ni puta idea de qué hacer A ver, he de llegar ahí Bueno, eso es el final Vamos a ver qué hay ahí Vale Joder, cómo salta esto, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Esto para qué sirve? Vale, aquí tenemos que poner la caja Aquí tenemos que poner la caja O sea... Uy, ¿qué hay, qué hay? Dios mío, esto es enorme Vale, y esto es para llegar ahí Supongo que saltarás Vale Pues creo que lo primero que tenemos que hacer Es coger la caja Vamos a por la caja La caja, la caja Vale Aquí hay algo Y aquí también hay algo Joder, Dios mío ¿Aquí qué hay exactamente? Nada Muy importante, parece Hay dos paredes Aquí arriba hay la caja Ah, coño Las flechas apuntan para allá O sea O sea, que tenemos Que correr para allá Tenemos que correr para allá Saltar así Madre mía Madre mía Pero qué crack No seré yo el más listo del mundo, ¿no? Vale, a ver Menos mal que había las flechas Que lo indicaban Porque si no Yo creo que no lo llego a saber En la puta vida Vale Aquí hay que hacer algo exactamente Pero no sé el qué Vale Vamos a ver Cómo podemos llegar ahí Vale Aquí se trata De que tenemos que venir rápido Y saltar hasta ahí Pero ahí Ah, vale Vale, vale Primero Vale, vale, vale Primero hay que hacer esto Mirad Aquí Hay que hacer esto Vale Vale, hay que quitar esto primero Se trata de que Aquí llegue el gel azul Y abajo Y ponga gel azul aquí Vale Pero para eso Necesitamos llegar Ahí Porque así no puedo hacerlo, ¿no? No, evidentemente que no Vale Hacemos así Dios ¿Por qué camina tan lento? Y así Entonces Se está poniendo gel azul así Y ahora Si yo me voy ahí Y pongo la caja Pongo la caja aquí Esto está siguiendo Tirando No Esto no tira gel azul De momento Vale Hay que irse ahí Vale Hay que hacer así Ponerse aquí en el borde Irnos ahí Ah, vale Pensaba que no iba a llegar Corremos Saltamos Saltamos aquí también Y ya estamos En la puta salida Por si te interesa Aún quedan plazas Para aquel trabajo extra Del que hablaba antes Repito Lo único que tienes que hacer Es dejar que te despiecemos No somos unos mazasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas Una apuesta a punto total Órganos nuevecitos Para rematar Te extirparemos dos tumores La verdad es que deberías pagarnos tú ¿Vosotros qué haríais? Por 60 dólares Si os dieran 60 dólares O la moneda que estéis allí ¿Lo haríais? Yo de verdad no Ni por un millón Lo dejaría despiezar Gracias No puedo creer que vaya a darle las gracias Por tambalearte hasta las salas de pruebas Dejé el propulsor de Aperture Science Por una vez Fuiste útil a la sociedad Y la humanidad te lo agradece Si tenías pertenencias Recógelas ahora No queremos que nos llenes El edificio de periódicos viejos y patos Sé que para muchos de vosotros Ganar 60 dólares Es como si os tocase la lotería Así que no os lo gastéis todo en... Pero ¿Y qué suelen comprar? ¿Gorrofaídos? ¿Roña? Eh, pero ábreme la puerta, cabrón Cabrones Thank you Vale Nos quedan... Dice que nos quedan 20 minutos ¿Pero cómo subimos? ¿Había otra manera? No ¿Cómo subimos? Vale, ¿por ahí? Ah, vale, por ahí Joder, no había visto Perdón Y supongo que aquí Vale Vale, pues hacemos así Y nos vamos ¿Qué es ese ruido? La puerta, ¿no? Eh... Creo que eso es una muerte segura Ese... Ese ascensor es de donde venimos O sea que hay que irse para arriba Eso ¿Me puedo teletransportar ahí? No me puedo mover hasta ahí Creo que es ahí que tenemos que llegar Pero ¿cómo subimos? Ah, por ahí ¿Eh? Llegamos aquí ¿De aquí ¿Dónde podemos ir? Aquí hay una puerta Caroline ¿Por qué la conozco? Puede que la asesinase O quizás Oh Dios mío Mira Estás Haciendo un gran trabajo Puedo dejarte solo un rato Necesito pensar Vale Eh... Os diré lo que yo creo Yo creo que Caroline es ella Que la desmontaron Y... Yo creo que la des... La desmontaron La despiezaron Y pusieron a Caroline Al cargo de todo O sea La amiga O sea La amiga de la que hablan Es Caroline Que yo creo que es Esta Lo que ahora es nuestra patata Pero antes era Si me pongo aquí También me mata ¿Cómo llego hasta ahí? ¿What? ¿Cómo llego hasta ahí? Bueno a ver Yo también soy tonto ¿No? He muerto dos veces ahí Que no hacía falta Vale Aquí no hay nada Vuelve a pasar lo mismo No sé qué tengo que hacer Ni dónde tengo que ir A ver Este gel blanco ¿Qué hace? Esto es como si Se hubiera roto Ah mira Ahí puedo llegar Y desde aquí No Vale Aquí hay una pared Wow Esto es un buen cojón Vale a ver Si hacemos así Vamos corriendo Saltamos ahí Vale Llegamos aquí Perfecto Ahora esto Tenemos que ir a alerta Vale Wow Vale He llegado de sobra Y aquí hay una puerta Vamos a salir Sigamos pensando Como si ella hiciera mucho ¿Sabes? Vale Hay que caer De una altura alta Hay que caer De una gran altura Para llegar hasta allí Pero por aquí atrás No podemos ¿No? Ah Sí Sí que podemos Vale 3, 2, 1 Ya Ya he dicho Vale Saltamos hasta aquí Guau de sobra Bienvenido al centro de desarrollo Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar Ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba Me temo que la cantidad No Por tanto habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos Pero aún tenemos que pulir algunas cosas Los agarrados de contabilidad decían que no podían No podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares Menos aún 70 millones Pues las compré Las molí y las convertí en gel ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son un buen conductor para portales Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales Puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana Habla del tiempo Buena cara No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia Eso sí Me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline, los analgésicos, por favor Vale Vale, 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 ya entiendo Donde haya este gel Puedo hacer portales ¿No? Sí, si caben, sí Vale Lo que tiene es que es venenoso Me encanta, vale El día en el que le puso mal tiempo a Kate Johnson ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mago del tiempo Le diría a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobar Vamos a quemarlo todo Que para gente es lo que todos queremos La cuestión es Si podemos guardar música en un disco compacto ¿Por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello Transferencia cerebral Inteligencia artificial Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años Que quede constancia Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador Quiero que Caroline tome las riendas Puede que se queje Dirá que no puede Es una chica humilde Obligadla Joder, ponedla en mi ordenador, me da igual Bien, fin de las pruebas Puedes volver a tu mesa Adiós señor Vale, pues ya vemos lo que ha pasado No sé si se ha grabado la parte anterior Porque creo que no se ha grabado Pero bueno, me he pasado ese nivel Vale, exactamente No se ha grabado No sé por qué ha sido Pero se ve que ese trozo Pues no le ha dado la puta gana grabarse Simplemente pues lo que he dicho Me he pasado el nivel Y ya está Y de repente Ha empezado a chillar el tío Y es lo que habéis visto hasta ahora Lo importante es esto El tío está muy cabreado Está muy cabreado No sabemos Bueno Porque está envenenado Y lo quieren sustituir O no quieren No quieren hacer lo que Lo que él quería Porque vale mucho dinero Y porque no quieren experimentar con humanos Entonces Él se cabrea Y dice Sí, pues Como me estoy muriendo Meterme en un ordenador Voy a hacer todo esto Y tal Pero si me muero Que sea Caroline Que es su ayudante La que la metan en el ordenador Ella dirá que no Tal Pero se ve Que al final Sí que lo han hecho Porque esta Inteligencia artificial Que todo el tiempo Nos está queriendo matar Es ella Es la ayudante Del director loco Este Porque se ha vuelto loco ya Vale Habrá que ir subiendo Supongo Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Espero que os haya gustado Y que os esté rompiendo la cabeza Todo esto que esté pasando Y Pensadlo bastante Si eso Volved a repetir el episodio Porque Es Muy WTF Adiós Música Música Gracias por ver el video.